Hola que tal amigueros Ahora estamos con un primo Acá Sebas Que está jugando con él Que es a veces bueno Y a veces malo En clasificatoria Ese fue el En este video Vamos a caer en pimas aquí No, en pack En pack, en pack Vamos a caer en pack Espero que cargamos Y agarremos un buen loot Y podremos ganar la partida En duo vs 4 Y no quiero que Venga cayendo y Me revienten de volada Ya saben que yo soy un noob en esto Yo también Que apenas soy platino Una vez llegué a Heroico con mi primo Sebas Si, pero lo sacaron Una temporada pasada por la 1 Y yo soy Hero 4 porque seguí jugando Intentara seguir Heroico pero Me mataban a cada vez Y yo soy Hero 4 Así que Ay, casi lo mato Mi licuado Perdón Mira Mira Aquí mi primo Es largo Se quiere quebrar a uno Pero No voy a impedir Esto Que se lo mato Así que por mientras Mira Aquí hay uno 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 ooo espera cambio a sbd o déjamelo ¿qué lleva los sbd? que lleva los sbd? se lo chaval se lo se lo ya lo vi Deja, 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 deja Te lo dejo, te lo dejo Ya lo vi, ya lo vi Quiero ponerlo te lo voy a dejar A ver te lo voy a hacer A ver te lo voy a hacer Tiene un adeguador yo creo que lo dan tres ¿lo quieres? tu quédate con el otro el otro que va vete por la piedra vete por la piedra abajo vete por la piedra vete por la piedra 앞으로 vete para el pe passa vete por la piedra vete por la piedra vete por la piedra vete pero vete oh vete por la piedra no vete por la piedra continuación vete por la piedra m� indicates que lo de��ra Aquí, me acaban de matar Aquí, ahí comien Ustedes nunca lo hagan, ¿ok? Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, bye Acabo de regresar Les voy a decir que no es el clasificatorio en realidad Es el clásico porque tenemos el clasificatorio 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 Los acaban de matar Y con este video se acaba todo Adiós